Hoy día como fue fin de semana largo, vamos a ir a dar una vuelta, vamos a ir hasta el Puente de los Rojas y nos vamos a devolver. Muy bien. Pensé que iba a haber menos gente, de hecho pensé que no iba a haber nadie. Ya llegamos aquí al Puente de los Rojas y hay un montón de gente, pensé que iba a estar solito, pero no. Resulta que hay un skatepark, lo inauguraron hace poco, quizás por eso hay esta gente. Y acá atrás mío está el Puente de los Rojas, Puente de Simbra o Puente Golgante de los Rojas. ¿Está mareada? Sí, un poquito. Se mueve mucho el puente. Sí. Voy a ir atrás. No, amor. Aquí estoy de mañada. Me parezco viejo curado en este puente. Sí. Ay, me va cargando un poquito. ¿Qué? ¿Estamos en la mitad? Sí. Eh, eh, eh. Se mueve mucho. Sí. Este yo lo atravesaba en bicicleta. ¿Serio? Sí. Se movía mucho. Mira, dejan candaditos también, igual que... Ah, ¿verdad? Bueno, este es el veintiúnico candado que he visto en todo caso, ah. Uy, que tiene harta agua. Sí, es que el fin de semana no bajó. Sí. Parece vieja curada también usted, mi amor. Qué vergüenza. Estamos llegando al final. Estamos a punto de llegar, a punto de llegar al otro extremo del puente de la roja. Así vamos a poder decir que sí. Cruzamos el puente colgante de la roja. Sí. Sí. Llegué. Ahora vamos a ver que tiene que llegar, que es logro desbloqueado. Logro desbloqueado. Eso. Lo logramos. Atravesamos el puente de la roja. Ahora hay que atravesarlo por el otro lado. ¡No! Para llegar donde está la moto. Sí. Las montañas. ¡No me dejes aquí! Otro candado. Dice Inosca y Pablito. Mira. Mira. Ahí hay más candados. Ahí hay más candados. No nos vimos. Este candado sí que es viejito, mi amor. Sí. Ese sí que es viejito, oh. Mira, mira. Mira. No son muy conocidos los orígenes de este lugar. Se habla de unos rojas, familia de este apellido que habrían estado allí a comienzos del siglo XIX, cuyo fondo dio nombre al sector que hoy se divide en numerosas parcelas. No recuerdo bien, un día vi en una noticia, en otro puente, similar a este, también ponían candados en la orilla. Y las autoridades tuvieron que sacar todos los candados porque el peso de los candados estaba comprometiendo la estructura del puente y sacaron un montón de candados. Llegamos de candados y llegamos a la moto. ¡Vámonos! Aislado, casi como un fuerte, por años los vecinos de Los Rojas cruzaban este puente golgante para poder llegar al sector urbano de La Cruz. Levantado por primera vez en el año 1958, con vigas de maderas mayormente, fue lentamente adquiriendo materiales de mayor resistencia a medida que los temporales y las crecidas del río lo dañaban. Hoy es ya un atractivo turístico del sector y esperamos que no sea dejado al abandono por efecto del nuevo puente vehicular construido a unos metros de él. Gracias por ver el video. Ahora estamos aquí en la entrada de la exposa cristalina. Y no, limpiaron todo por allá, pero igual las edificaciones están abandonadas. Recinto municipal.